Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Presidente de la República de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.